Hola, mi nombre es Fabio Montoya, soy el presidente de NG Food Safety. Nuestra compañía está dedicada a entrenamiento de seguridad alimentaria. Mi nombre es Fabio Montoya, soy instructor de seguridad alimentaria por los últimos 10 años. La seguridad alimentaria es preponderante y muy importante, especialmente en los lugares de trabajo y en nuestros hogares. Porque debe estar enfocada en el cambio de los hábitos. Si no cambiamos los hábitos, se van a enfermar nuestros clientes, nuestros familiares. Y resulta que si dos o más personas se enferman después de haber consumido el mismo alimento, tenemos un brote de enfermedades y este es un motivo por el cual los inspectores de salud clausuran los negocios también. Hay 5 claves para que los alimentos se mantengan seguros. Todo comienza con la compra. Se debe escoger un proveedor aprobado que cumpla las leyes federales, estatales y locales para que los alimentos estén protegidos. El segundo punto está en los hábitos. Tienen que tener muy buenos hábitos de higiene personal. El tercer punto está enfocado directamente a controlar el tiempo y la temperatura de los alimentos donde los alimentos son las herramientas más poderosas. El cuarto punto está y la cuarta clave es evitar la contaminación cruzada y el contacto cruzado. Y el último punto es tener los equipos adecuados para que los alimentos siempre estén seguros. Todo comienza con un proveedor aprobado y con buena reputación. Los proveedores aprobados y con buena reputación están cumpliendo las leyes federales, estatales y locales. Al tener un buen proveedor estamos entrando que nuestros pescados y mariscos traigan toxinas y traigan parásitos. Lo mismo que los hongos de consumo humano como el portobelo, el shiitake y el guaymaso. Los proveedores aprobados normalmente cuando distribuyen la carne, el pollo y los huevos, tienen el sello del departamento de agricultura USDA, por ejemplo el pollo, es supervisada esta planta por el departamento de agricultura, lo mismo que las plantas que producen los huevos y las carnes. Para los mariscos necesitamos un proveedor aprobado. Los mariscos vivos siempre llevan una etiqueta. ¿Por qué es tan importante? Porque los mariscos vivos normalmente o a veces sucede que traen enfermedades producidas por alimentos, especialmente virus como la hepatitis A y el norovirus, los cuales están presentes en la materia fecal. Y esto se cultivó en aguas contaminadas con excremento, por eso nuestros empleados y nuestros clientes se pueden enfermar. Vamos a hablar de la higiene personal enfocándonos en lo más importante que es el lavado de manos. El lavado de manos se va a hacer frecuentemente y correctamente. La razón, tenemos que evitar propagar los virus. Los dos virus más importantes son el hepatitis A y el norovirus. ¿Por qué? Porque están presentes en la materia fecal. Para las manos y el cuidado de las manos es importante que en el área de preparación las uñas estén cortas y limpias y no se trabajen con nada de joyería. Lo único permitido para trabajar en el área de la cocina es una orgolla matrimonial lista. Para lavarnos las manos, la temperatura del agua por lo menos debe ser de 100 grados, la frotada de las manos de 10 a 15 segundos y el tiempo total para lavarnos las manos es de 20 segundos. ¿Cuánto lavarme las manos? Especialmente antes de entrar en contacto con el alimento, es decir, antes de empezar a trabajar, si me cambio de guantes, antes de ponerme guantes, si he botado basura, si toco químicos, si contesto mi celular, si voy y boto basura, si he limpiado las mesas y cubiertos de tiende, en todos momentos me debo lavar las manos. Vamos a hacer un proceso de lavado de manos. Lo primero es calibrar el agua fría caliente y mojarnos el antebrazo y la mano. Este es el primer punto. El segundo punto, agua con jabón y restregarme de 10 a 15 segundos por debajo de las uñas, los dedos gordos, los antebrazos. Una vez me he jabonado, procedo a cuagarme. Utilizo toallas de papel para secarme las manos. Con la misma toalla de papel aprovecho y cierro la llave y si estoy en el baño, utilizo esta misma toalla de papel para abrir la puerta del baño. Para continuar con la higiene personal, vamos a hablar del uniforme. El uniforme consta de una gorra o malla para el cabello para evitar que caiga precisamente el cabello a la comida. También puedo utilizar un sujetador para el cabello. Debo tener una chaqueta limpia, en la cual debo llevar mi termómetro, debo tener un marcador y cucharas de prueba. Es importante que haya un delantal y cada que me vaya a salir del área de preparación, el delantal se ha de quitar. Es decir, nadie debe ir con el delantal al baño o a botar basura. El delantal se queda en la cocina antes de salir de él. Dentro de la hacía personal, vamos a ver que si estoy trabajando y tengo una cortadura o me queme un dedo, la cortadura o la herida debe estar cubierta con una curita. Y para que la curita no se caiga en alimentos, debo utilizar guantes. Esto evita que la curita se vaya al alimento, haya contaminación física y contaminación biológica por la sangre. Dentro de las políticas que debo hacer en cuanto al aseo personal, es que no está permitido ni el área de preparación, ni comer, ni masticar chicle, ni fumar, ni tomar alimentos con bebidas destapadas por cual a la comida le cae de salida. Solo está permitido que el alimento tenga tapa y que tenga un copote el cual se debe colocar por lo menos a seis jugadas del fish para evitar que los alimentos se contaminan y con salida. El último punto tiene que ver con los síntomas. Vómito, la diarrea o la ictericia, que es el síntoma de la hepatitis A donde la piel y los ojos se ponen amarillos se deben reportar al manager. Y el manager es tomar la decisión de enviar al empleado a la casa. Eso se llama excursión. Quiere decir que se queda en casa, debe ir al doctor y solo se reintegra a trabajar 24 horas que no tenga síntomas o si trae la nota del doctor. Vamos a continuar con las cinco claves de seguridad alimentaria. Enfoquémonos en el tercer punto y la tercera clave. Tiene que ver con el control de tiempo y temperatura de los alimentos. ¿Por qué tengo que controlar el tiempo y la temperatura? Porque si no, los alimentos le crecen bacterias. Especialmente si lo dejo en la zona de peligro. La zona de peligro oscila entre 41 grados y 135. Es por eso que los alimentos fríos se mantienen, se reciben y se almacenan a 41 grados o menos y los calientes se deben mantener o almacenar a 135. Y por un laxo de 4. La herramienta más importante para el control de tiempo y temperatura es un termómetro el cual se debe usar permanentemente desde el momento de tu recibo. Hay diferentes clases de termómetros. Está este que es llamado bimetálico de varilla. Este que es digital y es llamado termopar. Hay termómetros también infrarrojos o láser que solo miden las superficies y están estos colgantes los cuales deben ir retirados y se colocan en la parte más caliente del refrigerador. La primera parte para ver los termómetros vamos a aprender a calibrarlo. La calibración de los termómetros se debe hacer todos los días una vez o si se caen se deben volver a calibrar. Para calibrar se pueden hacer de dos diferentes metros agua con hielo o punto de congelación o el punto de ebullición con agua hielo lo cual es peligroso recomiendo que se agua con el punto de hielo para hacerlo se utiliza más hielo que agua se introduce el termómetro y se puede esperar entre 10 y 30 segundos para que alcance su temperatura lo recomendado es que no toquen ni los bordes ni el fondo del container una vez han pasado 30 segundos lo puedo verificar si alcanza su temperatura adecuada la cual debería ser de 32 grados la precisión de los termómetros depende de la marca de los materiales y oscila de más o menos 2 grados recuerden el termómetro se calibra todos los días una vez o si se cae se debe calibrar esta es la forma de calibrarlo vamos a hablar del control de tiempo y temperatura vamos a aprender a descongelar correctamente se puede hacer de cuatro formas diferentes del freezer o congelador al refrigerador del congelador a un chorro de agua fría corriendo que no supere los 70 grados el agua porque si es agua caliente o estancada hace que crezcan las bacterias la tercera forma de este congelador al microondas pero si descongela el microondas la comida o el alimento se debe cocinar inmediatamente o se debe botar y la última o el cuarto punto es del congelador al proceso de cocción control de tiempo y temperatura es importante cocinar sus alimentos a su temperatura interna mínima en orden reducir los patógenos especialmente las bacterias a continuación presentamos las temperaturas de cocción para cada alimento continuando con el control de tiempo y temperatura vamos a hablar de enfriamiento recuerden que para enfriar los alimentos se requieren dos etapas hay que bajar el alimento la temperatura de 135 grados a 70 grados en dos horas de 70 grados a 41 grados en cuatro horas en un total de seis horas se va a alcanzar 41 grados una vez se alcance a 41 grados ese alimento podría ser seguro hasta por siete días tienen diferentes formas de enfriamiento podemos utilizar la pala de hielo y también el baño de hielo y esto logra que se enfríe rápidamente si la receta dice tres galones de agua solo se usan dos pero al final de la receta podemos agregar hielo lo cual contribuye a su enfriamiento rápidamente sigamos con los diferentes métodos de enfriamiento por ejemplo el arroz es ponerlo en bandejas poco profundas para que se enfríe rápidamente para enfriar si tenemos una carne grande la podemos cortar en trozos más pequeños cuarto punto cómo evitar la contaminación cruzada y el contacto cruzado las diferentes formas de evitar la contaminación cruzada están tener tablas y pinzas de diferentes colores separar las áreas de preparación designar una para las carnes crudas y otra para los vegetales la otra forma de evitar la contaminación cruzada especialmente en el refrigerador para evitar que se escurran los alimentos entre sí es almacenar en diferentes niveles y correctamente veámoslo a continuación vamos ahora a hablar del cuarto punto cómo evitar la contaminación cruzada que es la transmisión de bacterias o patógenos de una superficie a otra especialmente en los equipos de cocina y vamos a hablar también de cómo evitar el contacto cruzado para evitar reacciones alergénicas en los clientes la mejor forma y lo correcto es entre uso y uso cada equipo de cocina que está en contacto con alimentos se tiene que limpiar y desinfectar vamos a enfocarnos en los tres compartimentos que hay tres diferentes desinfectantes cloro yodo y amonio cuaternario llamados 4 este va a ser con cloro para cloro nivel del agua con cloro definitivamente va a necesitar tirillas de prueba y las tirillas de prueba o de pH o tirillas reactivas se encoderar entre 50 y 100 ppm partes por millón no más de 100 veamos como se calibra al agua le agregamos el cloro lo mezclamos correctamente una vez mezcla vamos a proceder a introducir la tirilla de prueba se deja por 10 segundos una vez se saque comparamos el color si vemos la tirilla de prueba está entre 50 y 100 ppm está en la concentración adecuada vamos a hacer un ejemplo práctico de limpieza y desinfección en los tres compartimentos el primer paso es raspar o preenjuagar todos los sobrantes que van al carro de basura luego en el primer compartimento con agua y jabón procedemos a lavar o limpiar para quitar el resto de suciedades en el segundo compartimento vamos a hacer el enjuague si hay manguera el enjuague se puede hacer con la manguera y si no la hay con agua limpia en el container el último paso para desinfectar es dejarlo sumergido si es con cloro 7 segundos una vez se sumerja en agua con cloro por 7 segundos se pone a secar y te deja escurrir hasta abajo vamos a hablar de alergias alimentarias esto sucede cuando el cuerpo y el sistema neurológico reacciona a algunos alimentos especialmente algunas proteínas entre los alergios o alimentos que producen alergias más comunes están la leche sus productos de leche los huevos sus productos pescados mariscos el trigo especialmente el gluten la soya el tofu que es un ejemplo del producto hecho de soya que el cacahuate o maní y las nueces como las almendras los picanes y el golden dentro de los síntomas que producen las reacciones alergénicas están urticaria hinchazón cierra de garganta perden conocimiento hasta la muerte por eso es tan importante darle información a nuestros clientes conocer los ingredientes y la mejor forma de evitar el contacto cruzado es limpiar y desinfectar todos los equipos entre uso y uso y tener cuidado con la freidora porque donde frío calamari o pescados o mariscos no debo freír otros alimentos las cinco claves para la seguridad alimentaria son tener un proveedor aprobado mantener muy buenos hábitos de higiene personal controlar el tiempo y la temperatura de los alimentos evitar la contaminación cruzada y el contacto cruzado y tener los equipos adecuados para trabajar y proveer los alimentos y al no 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 CC por Antarctica Films Argentina